Rimas de Gustavo Adolfo Becker Te vi un punto, y flotando ante mis ojos, la imagen de tus ojos se quedó, como la mancha oscura, orlada en fuego, que flota y ciega si se mira al sol. A donde quiera que la vista fijo, torno a ver sus pupilas llamear, mas no te encuentro a ti, que es tu mirada, unos ojos, los tuyos nada más. De mi alcoba en ángulo los miro, deshacidos fantásticos lucir, cuando duermo los siento que se ciernen, de par en par abiertos sobre mí. Yo sé que hay fuegos fatuos que en la noche llevan al caminante a perecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero a donde me arrastran, no lo sé.